Hola amigas, ¿qué tal estáis? Encantadísima de estar aquí otro día más. Vengo con un vídeo que a mí me encanta, de los que a mí me gusta ver. Explorar un poco más el tema de los complementos, que a mí me fascina tanto. Después de darle muchas vueltas a la cabeza buscando un lienzo en blanco sobre el que trabajar, he decidido ponerme este Little Black Dress, por muchísimas razones. La primera es que todas tenemos como mínimo uno en casa. Este es de H&M, aunque siento decir que no es de esta temporada. Y lo he complementado con unos zapatos del color de la pierna, que nos hace alargar la figura. En este caso llevo estos vinilos que son de Primar, estos sí que son de Ahora. Y así tal y como estamos, cogemos un bolso de Zara, que tengo aquí. Tenía muchas ganas de tener un bolso de vinilo, y el otro día vi este y me gustó muchísimo. Vale 29,95. Este bolso de aquí dentro no viene con el bolso de vinilo. El bolso es así, tal y como lo veis, así. Este es una bolsa de aseo de Primar, que yo se la he metido aquí dentro del bolso. La bolsa de aseo de Primar, 6 euros. Es un look polivalente. Este sirve, según para qué trabajos, para ir a trabajar, para ir a comer, para salir con amigos, para una reunión en el colegio, para ir al dentista. Y si queremos seguir avanzando y añadiendo complementos, es el momento perfecto para añadir un pañuelo. Este de aquí me lo ha regalado mi madre. Es de George Rech, del Corte Inglés. Un besito mamá, gracias. Y yo me lo voy a poner ahora mismo de cinturón. Y le ha cambiado. Le ha dado un aire al vestido. Súper bonito. Mira cómo queda todo. Desde luego que es que no me pueden gustar más los accesorios de vinilo. ¿Qué me pasa con el vinilo? Por favor, sal de mi cabeza. Yo aquí seguiría metiéndole cosas porque es que me encanta el look. Pero como el reto es hacer los cambios solo con complementos, pues no le puedo meter mucho más. Pero vosotras sí que le podéis meter una cabardina, una blazer, una chaquita vaquera. Una perfecto. Quedaría chulísimo. Una biker, una cazadora. Cambiando el peinado, cambiando los complementos. Ya sabéis que os he dicho ya en más de una ocasión que no tengáis miedo a cambiaros el peinado. Para mí este look es un look muy formal. Y quiero transformarlo en algo un poquito menos formal. ¿Cómo lo hacemos? Pues a mí se me ocurre ponerme unas zapatillas de esparto que voy a coger. Me estoy poniendo estas zapatillas de esparto de Lectis. Estas valían 20 euros, 19,90 en Lectis. Pero yo las cogí por 4 euros porque a una de ellas le faltaba el lazo y las tenían puestas como rebajadas, con precio este rebajado. Y me las traje y en la mercería he comprado el lazo que no ha llegado ni a 2 euros. Y mirad qué monas y qué graciosas. Y si encima lo acompañamos con nuestro bolso de mimbre, esparto o pleita, como lo queráis llamar, que hemos usado tantísimo este verano. Yo por lo menos es que prácticamente tenía que hacer esfuerzos para quitármelo porque es que lo tenía todo el día puesto. Podemos ayudar, como me veo que voy como muy negra. Yo digo siempre lo mismo, rompemos. Ya he roto con el bolso. Ya he roto metiéndole aquí un toque de luz, un toque de claridad. Pero todavía podemos romper bastante más con los complementos. Podemos ponerle pendientes. Mirad, estos de Stradivarius le van a dar el toque de color que este look necesita. También podemos ponernos un colgante, un colgante de bolitas de colores o algo así que quede gracioso. No sé si se puede apreciar en la cámara, pero ya solo con el pendiente ya parece diferente. Podemos ponerle este pañuelo en el bolso que le da un aire chulísimo. A mí me encanta poner los pañuelos en los bolsos. Este verano me los he puesto un montón. Y en invierno pretendo seguir haciéndolo, vamos, porque es que me parece una cosa súper cookie y estilosísima. Hace un segundo tenía un total look negro. Las zapatillas negras, el vestido negro. Y simplemente con los accesorios, pendientes, bolso. Todavía le puedo meter más porque por aquí no tengo nada. Así que puedo aprovechar para ponerme pulseras. Mira, me voy a poner un montón. Me voy a poner tres pulseras. Las pulseras a mí me gustan, aunque lleves varias y aunque sean brazaletes y anchos, a mí me gustan en la misma mano. No me gustan en manos diferentes porque entonces ya lo veo demasiado cargado. Fíjate que tontería. Que si llevas una aquí y otra aquí, son dos pulseras. Bueno, pues parece más cargado que si llevan las dos pulseras en la misma mano. Mira, me gusta más en esta mano. Casi siempre me las pongo en esta porque el reloj va aquí, pero como no tengo el reloj, me gusta más en esta mano. Y mirad, ya le he dado otro ahí. No podemos ir a tomar un cafecito así de monas. Vamos, vamos cómodas porque llevamos cuñas. Las cuñas no son igual que los zapatos de tapón de incómodos. Vamos cómodas, vamos cerquita. ¿Qué creéis que podemos hacer con esto ahora? Ahora me está apeteciendo ya ponerme planita. Que ya llevo ya un ratito con los tacones y me apetece ponerme planita un rato. Así que voy a coger unas mandoletinas que tengo ideales de Zara. Mira qué cosa más mona de mandoletina. Es una monada, vamos. Es súper chanel, ¿eh? No queda cuqui. Para las que vais a trabajar en zapatos planos, es una manera de ir a trabajar estupenda. En la que vais a encontrar muy seguras con vosotras mismas y muy femeninas. He decidido ponerme este bolso porque es que le va que ni al pelo. Aunque ahora mismo no está en tienda. Este me lo ha regalado mi marido, es de esos tipos chanel. Pero que esto es un clásico, lo hay por todos los sitios también. Más que nada es porque lo veía muy el estilo de las sabrinas o mandoletinas. No sé cómo le llamáis vosotras. Me gusta para ponérmelo también cruzado. Si tenéis que ir a algún sitio andando para montaros en el metro. O coger el autobús. Y si seguimos tirando de complementos, podemos volver a tirar otra vez de pañuelo. Pero no lo vamos a poner de manera diferente. Antes no lo hemos puesto de cinturón. Este es el mismo de antes, el del corte inglés. Nos lo ponemos así, en plan lazada larga. Hombre, qué mono, ¿no? Qué mono queda con las mandoletinas el pañuelo. Nada, con un toque de clase impresionante. Aparte de la luz que da a la cara. Ya le pones algo aquí clarito encima. O contrastando con el color que lleves. No hace falta que sea negro. Algo que contraste con lo que tú lleves. Y ya te dice algo diferente a la cara. ¿Veis? Os ponéis un bolsito. Da igual que no sea como este. Un bolsito de cadena o un bolsito pequeño que os podáis poner cruzados. Como este color lude de la mandoletina. Aguanta el color que quieras. O sea, le puedes combinar con el color que quieras. Y el otro color es el negro. Lo que es igual, que es combinable al 100%. Puedes meterle lo que quieras. Puedes meterle un rojo. Puedes meterle un fucsia. Puedes meterle un azul. Puedes meterle un verde. Podemos tirar mucho de las bufandas grandes. O de los chals. O las estolas. Como los llamáis vosotros. A mí se me ocurre que ahora mismo con este look. Con este vestido le puedo meter esta que tengo aquí. Ahora ya que se acerca más el invierno. Esta es de primar y vale 12 euros. Es cuadrada y entonces yo la doblo por la mitad y la pongo tipo pico. Mira, tal y como vamos ahora mismo. No me digáis que no estamos ideales para irnos de viaje a cualquier sitio. Cogemos nuestra maletita de fin de semana. Que tengo una aquí. Mira, que me voy de viaje. De primar a mí me costó 16 euros. Pero esta semana estaban a 8. Así es que es lo que pasa. Si vais y no está la misma. No os preocupéis porque hay un montón de este estilo. Y de esta forma y de este tamaño. Muchísimas. Siempre hay allí. Y además de un precio. Ya habéis visto el precio. Pero no me digáis. Vamos. Es que nosotras nos presentamos en un aeropuerto así. Nos presentamos así en un aeropuerto y ¿qué? ¿Qué me dices? Yo no sé si habéis ido últimamente a algún aeropuerto. Es tan que da pena. La gente ya peor vestida no puede ir. Antes cuando ibas a coger un vuelo te pensaban mucho el outfit que te ibas a llevar. Nosotras no. Nosotras vamos estupendamente a todos los sitios. Porque no hay cosa que sea más síntoma de elegancia que ir acorde a la situación. Cuando vas a ir a algún sitio siempre tienes que tener claro qué vas a hacer y dónde vas. Y tienes que ir como la situación lo requiera. No debes ir más arreglada a un sitio que no lo requiera. Pero tampoco puedes ir menos arreglada a un sitio que sí lo requiera. A ver. Mi opinión personal es que si me tengo que pasar de algo prefiero pasarme de más arreglada. Pero que tampoco es así. Lo suyo es ir adecuada. Y ahora hemos llegado ya a nuestro destino. Y ahora resulta que llegamos y hace un frío que pela. Y tenemos que comprarnos algo urgentemente. ¿Sabéis lo que vais a encontrar en todas las tiendas? Porque es que desde luego es lo que yo he encontrado todos estos días. Boinas. Se llevan un montón las boinas. Ya se llevaron, ¿eh? Pero vuelven otra vez. No me voy a cambiar de zapatos. Con estas mismas mandoletinas. Mirad. Con la boina. Qué cosa más mona. A ver si estoy capaz de ponérmela bien. Porque no me veo. Esta es de New Yorker. Es una tienda que he descubierto hace muy poco. Y la verdad es que tiene cosas. A ver. No es que tenga cosas que digas tú. Mira. Es súper tendencia. Pero cosas súper bien de precio. Y siempre tienen algunos percheros allí con un montón de cosas de saldos. Las boinas. Las boinas a cuatro euros. Ah. Y otra cosa. Que a mí me encanta. A mí en invierno no hay cosa que más. Me chifle que los guantes. Y yo tengo aquí los compañeros. Mirad. Qué cosa más mona. Si yo ahora mismo pudiera. Pero como no puedo. Porque el reto es solo con complementos. Pero si yo ahora mismo pudiera. Me pondría mi tren. Como no puedo. Voy a volver a coger el chal de antes. Y me voy a dar un paseíto. La madre abrigadita. Ay. Mi bolsa de vinilo. Ese no me puede faltar. Es lo que me pega ahora mismo. Vamos. A mí la verdad es que no me puede gustar más. Hay mucha gente que le da corte ponerse sombreros. O cosas así que llamen un poco la atención. A mí me encanta. Tenemos que perder esa vergüenza. Sobre todo si son cosas que nos van a favorecer y nos van a sumar. Lo de las boinas no es broma. Ya lo he visto en tres sitios. Las vi en Lefty's. Las vi en Zara. Y las vi en New Yorker. Donde me la compré. Mira que me ha llamado ahora mismo mi churri por teléfono. Diciéndome que. Que me prepare. Que me invita a cenar. Que los niños se quedan con una canguro en el hotel. Y que nosotros nos vamos a cenar solos. Y a mí no me da tiempo. Es que no me da tiempo. Pues que yo me voy así. Que yo me cambio ahora mismo los complementos. Y que voy estupendamente. Pues bien. Me he puesto estas sandalias de Zara. Valían 39,90. Vamos. 40 euros. Y yo las he cogido en la web. Por 7,95 o por 99. 8 euros. Lo único que tengo ahora mismo es este vestido. Y las sandalias. Y las sandalias. Solo por sí mismas. Ya han subido el look. Ya han subido el tono del vestido. ¿Qué vamos a hacer? Pues coger algo que es como el ABC de los eventos. Que es un clutch. Este que tengo aquí. Que es de suite blanco. La pena es que esta tienda ha desaparecido. Del grupo Inditex. Yo no sé por qué. Porque a mí me encantaba esa tienda. He decidido sacarlo. Porque en muchísimos sitios los hay. Te vas a Parfouas. Y por 30 euros. Por 29,90. Hay un montón de clutch. Dorados. Plateados. Con pedrería. Maravillosos. Y además se están reponiendo continuamente. Esto es muy opio. Dorado. Con negro. Con dorado. Con negro. Pero ¿está mal? No. Está perfecto. Está muy correcto. Creo que este es el momento adecuado. Para demostraros lo que un peinado puede hacer por un look. Y me voy a recoger el pelo. A ver. No esperéis un recogido de novia. Si es que lo peor es que no me veo. La pantalla de la cámara está muy lejos. Y estoy haciéndolo todo como a ojo. Y cuando nos recogemos el pelo. Ya directamente lo que nos pide nuestra cabeza. Es unos pendientes. Pues nos pegamos los pendientes. Pues que nos digan algo a la cara. Y los vamos a coger. Estos son de Parfois. Yo casi todos los pendientes que tengo así más grandecitos son de Parfois. No todos. Porque en Estadivarios también me compro. Pero casi siempre en Parfois. ¿Por qué? Pues por el precio. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis cómo cambia solamente este cuadrado de aquí? El ponerte unos más y pendientes. Te cambia totalmente. ¿Qué diríais que me falta aquí ahora mismo? Yo lo tengo clarísimo. Me falta una nota de color. Que ir conjuntada no está mal. Pero no es lo que se lleva ya. Y cojo este. Que mira, ya nada más queda de cogerlo. Ya nada más de cogerlo. Ya sube la cara. Es que sube. A mí me parece que le ha metido un chute de alegría. Un chute de energía. Estoy segura que muchísimas de vosotras a la hora de elegir el chal os habríais ido directamente a coger uno negro. ¿Habríais sido mal? No. Habríais sido correcta. Pero no hubierais marcado la diferencia. Este look sí marca la diferencia. ¿No os parece increíble que un vestido negro que hace un rato teníamos yendo de viaje en el aeropuerto. Hace otro rato estaba de reunión en el colegio de los niños y me lo he puesto ahora mismo para un evento importante. La verdad es que yo lo flipo. Yo flipo. Esto lo tenía yo en mi armario. Lo que sí que me estoy dando cuenta es que quizás es un look muy fresquito o muy veraniego para el tiempo que entra. Bueno, vete a Calcedonia que vas a ver todo lo que hay allí. Y te digo Calcedonia porque es donde yo los compro, pero que en cualquier sitio venden panties de todos los colores, de todas las formas y con muchísimos estampados. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué tal, amigas? Yo no tengo nada que decir. Todo lo dicen ellos. Se puede ser más bonito. Estos panties dorados del corte inglés son una preciosidad. Y con unos panties de fantasía y te está ayudando a transformarte entera. Los hay de unares, los hay de rayas, los hay de estampados, los de encaje. Serán preciosos los de encaje. Y como son los protagonistas, ahora mismo no les apetece nada que le metamos el chal de antes que era rosa chicle. ¿Por qué? Porque sería como mucho ruido. Oro por aquí, por aquí, ahora lo otro rosa, lo otro negro. Entonces he elegido este de aquí de gasa, que tiene un color mucho más neutro. Así como una especie de dorado mostaza. Pero es mucho más neutro y combina mucho mejor. ¿Habéis visto el toque que le acabo de meter ahora mismo? ¿Habéis visto qué cosa más sencilla de hacer y cómo cambia el vestido? A que no es el mismo vestido de antes con el chal rosa. Parece otro vestido. Aparte de que molestan, es que no favorece. Se ve demasiado. Entonces yo me los voy a quitar. Pero sin pendientes tampoco deberíamos ir con un look como este. Entonces habría que ponerse una bolita o un brillantito, algo pero pequeño. Un arete chiquitín. Fíjate tú, esto con unos guantes negros tiene que quedar ideal. Y para todos los eventos que tenemos ahora ya tan cercanos, una cosa así te permite ir segura a cualquier sitio y a cualquier evento que tengas. A una cena de empresa, a una cena familiar. Donde sea, estos zapatos de maripaz, que sabéis que me gustan tanto, que ya los he enseñado porque tienen un tacón súper cómodo. Y nos cambiamos el bolso. Y yo voy a coger este de sala. Este es de este verano, pero puede ser que en la página web todavía quede. Luego lo voy a buscar. Me lo regaló mi sobrina Marta. Marta, un beso. Y ahora podemos también jugar con el peinado. Nos quitamos el moño. Lo convertimos en cola. A ver si soy ahora capaz de hacérmela. Lo convertimos en cola y nos ponemos algo que es súper tendencia, que es un pañuelo en la coleta. Cogemos el que teníamos antes en el bolso. Este es de lectis. Me parece que me lo he dicho antes. Pero este es de lectis. Nos cogemos el pañuelo, nos lo atamos a la cola. Y que me decís, a que no parece que voy igual vestida que el otro día. Y esta noche me ha surgido una reunión con unas amigas para hablar de un viaje que tenemos que hacer dentro de dos meses. Podríamos ir así perfectamente. Pero como después siempre nos liamos y seguramente nos iremos a tomar algo, me quiero poner un poquito más cañera. Pues que me suelto la melena y me pongo mis botas de pitón de Zara y las medias de Red. Es lo que marca la diferencia. No me digáis que nos está entrando ganas de salir. ¿Cómo complementamos esto? Pues con un bolsito de primar que tengo por aquí, a ver si aparece, que le va que ni pintado. 16 euros y estaban esta semana. ¿Cómo podemos seguir completando el look? Pues con algo que estamos usando durante todo el vídeo. Los pañuelos. Yo en particular he cogido para este look, este, de Stradivarius, que es el típico de Levis. Esto salió en los 90. Lo que pasa que en aquella época solo estaban el rojo y el azul. Cojo el bolso. Y qué pena que no me pueda poner más complementos porque yo me pondría lo mismo, mi perfecto, una biker. Porque si vosotros os fijáis en el look completo, ¿verdad que no tiene absolutamente nada que ver que el de la cena con el chal rosa? ¿Y verdad que no tiene nada que ver con el look que llevamos al aeropuerto para irnos de viaje? Bueno, amigas, toca despedirse, pero antes me gustaría deciros que me he divertido mucho haciendo este vídeo y que si os gusta, vamos a hacerlo más veces. Me encantaría haberos servido de inspiración. Que miréis en vuestros armarios, que si encontráis una prenda como este vestido, básica, que podéis combinar con miles de cosas para ir a miles de sitios, que lo hagáis. Y muchas gracias por tantas muestras de cariño que me dais cada día.